Esta semana, la vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, lanzó una vez más un virulento mensaje de odio contra los manifestantes de las protestas sociales de 2018 a través de los medios oficiales de propaganda. Como es costumbre, en cada aniversario de la rebelión cívica de abril, Murillo se declaró víctima de las protestas ciudadanas en un monólogo de media hora en el que sumó nuevos insultos a su repertorio de ataques contra los centenares de miles de nicaragüenses que salieron a las calles del país para demandar justicia y democracia. Esta vez los llamó basura del estercolero de la memoria. Pero el discurso de odio de Rosario Murillo y Daniel Ortega a seis años del estallido social de abril evidencia únicamente el fracaso y la derrota moral de la narrativa oficial que no puede borrar el legado de las protestas de abril e intenta descalificar a la ciudadanía con insultos e ira, con miedo y paranoia, con mentira y revanchismo y más amenazas de venganza. Intentan borrar la memoria de la rebelión cívica de abril declarando el 19 de abril como Día Nacional de la Paz y abril como Mes de la Paz, pero no pueden ocultar más de 350 asesinatos, los miles de heridos y encarcelados y el éxodo masivo de exiliados inmigrantes a causa de la represión oficial, documentado además por el mismo grupo de expertos independientes de la ONU para Nicaragua que demandan una investigación penal contra Ortega, Murillo y la cadena de mando de la represión por delitos de lesa humanidad. El discurso de odio, la represión y el estado policial a seis años del estallido social confirma el fracaso de una dictadura que prolonga su propia agonía con la ilusión de imponer su dinastía familiar a cualquier costo. El régimen tuvo la oportunidad de ofrecerle al país una salida a la crisis nacional, primero a través de dos diálogos nacionales frustrados por la falta de voluntad política de Ortega y Murillo en 2018 y 2019, y luego en las elecciones de 2021, convertidas en una farsa en la que la dictadura exhibió una vez más su desprecio por la democracia y su intención de continuar con su proyecto dinástico. Desde entonces anuló cualquier espacio cívico en el país, emprendiendo una brutal cacería contra ciudadanos críticos y contra la voz profética de la Iglesia Católica. Pero cada vez son más los simpatizantes sandinistas, empleados públicos, civiles y militares, convencidos de que el discurso de odio, la irracionalidad, la represión, la persecución religiosa, la extorsión, la coerción, las humillaciones y la vigilancia política que ellos mismos sufren en las instituciones del Estado, hacen insostenible en el tiempo la sucesión dinástica familiar. En Nicaragua no hay paz, como pregona la narrativa oficial sobre la falsa normalidad. En Nicaragua hay persecución, más de 121 presos y presas de conciencia, un estado policial y vigilancia política. En el país no hay oportunidades, hay desempleo y una profunda necesidad de cambio que no puede ofrecer un régimen autoritario, porque no puede haber futuro bajo una dictadura que arrastra el país hacia el pasado. A seis años de la rebelión cívica de abril, la mayoría política azul y blanco que surgió de las protestas se mantiene intacta y el mejor homenaje a la resistencia cívica de la ciudadanía por parte de los grupos de oposición en el exilio es ofrecerle una verdadera alternativa de cambio en la unidad en la acción para salir de la dictadura, mientras se mantiene en la agenda de la comunidad internacional la crisis de la peor dictadura de América Latina.